Oye, esta plana va a dedicar pa' todos los manes que hablan de otro hombre. ¡La fuera de orden! ¡Hombres que hablan de otro hombre! ¡Socorro! Los manes del ghetto que no hablan de hombre. ¡La fuera de orden! Los manes que no son bla bla bla. Los manes que no son cizaña. ¡Todos los barba y todos los diastas! ¡Manda! A los envidiosos que son bla 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 bla. Que son pura cizaña y puro bla 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 bla. Que ellos son mejores, bla 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 bla. Esos manes me dan risa. ¡Ja, ja, 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 ja! Bla 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 son puros bla 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 bla. Porque yo no le temo a su bla 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 bla. Que venga completo con su bla 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 bla. Porque yo no creo en su bla bla bla. ¡Para mese! De los a la llana, yo soy el shock. Llevo a toda mi tropa y el copiloto es rock. Fly al que se suba en este bus le hundo el clutch. Pa' que vean que mera que anota creyendo en rock. Oye mi baity. Cuando canto se forma un fighty. Soy como el terremoto de Haití. Quizás corriendo no dejes tus Nike. Nike. Conforme estudio nuevamente me pegué y me monté. Y esta vez me están viendo hasta en la TV y la boté. Y envidioso yo sé que eso le duele. Y con mis plenas los estoy poniendo a correr. Y tengo a tu Freddy Krueger. Tirando plenas como un fucking gangster. Yo no estoy patatirando dancers. Yo soy un man que canta los real friends. Real friends. A los envidiosos que son bla 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 bla. Que son pura cizaña y puro bla 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 bla. Ni que ellos son mejores. Bla 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 bla. Esos manes me dan risa. Ja 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 ja. Bla 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 bla. Son puros bla 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 bla. Porque yo no le temo a su bla 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 bla. Que venga completo con su bla 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 bla. Porque yo no creo en su bla bla bla. De los a la llanara yo soy el shock. Llevo a toda mi tropa y el copiloto es rock. Playa al que se suba en este bus. Le hundo el clutch. Pa' que vean que mera que anota creyendo en lo. Oye mi baity. Cuando canto se forma un fighty. Soy como el terremoto de Haití. Y sal corriendo no dejes tus Nike. En el 2000 cuando empecé a cantar. Me acuerdo de la que topa y del wakata. Mi primera canción fue Tiraidi para matar. La gente me decía todavía te falta. Ahora nadie para de escuchar mis tracks. Cuando escuchan mis canciones se escucha un gunshot. Tú no te pegas ni con cemento de contact. No tengo la culpa que tu carrera te flag. Yo, yo, you know, this might be like ya. Yo, secta. Kilo Fabwine. Yo, K-Fu. Llevo el clicky tip, mami. Yo, Calito. Pa' todos los jacks. Los manes de alta resolución. Tú sabes qué es lo que es. En los videos te hacen una buena solución. Forma estudio, no hay nadie. Y que bla, bla, bla. Ni bla, bla, bla. Ni bla, bla, bla. Es que es pura en el set. Yo, Timo. Pa' todos los jacks. Ya tú sabes qué es lo que es. Yo, DJ Willy. Yo, DJ Fulo. Yo, Shino. Tú sabes a yo lo acepta. Yo, Fulo. Yo, Papi Team Mueda. Ya tú sabes qué es lo que es. Otel. Pa, 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 pa.